La llamada Especial canción Para todos ustedes en vivo Estamos para ti Suena la rumba señores calientes cumbia grises Oye Betty Y Río Records Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero saber que ha sido de tu vida amor Tu dulce voz responde Que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mi Tu dulce voz responde Que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mi Como voy a olvidarte Que ha sido tu en mi vida La prenda más querida Engreída de mi amor Como voy a olvidarte Que ha sido tu en mi vida La prenda más querida Engreída de mi amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido Es acabar con este amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido Es acabar con este amor Y que siga Que siga la gozadera Pepe Y esta se va Hasta Montefú Allá en el Perú Porque estamos Y que suenen Que suenen esos maracones Que rico, que rico, que rico Que suenen Cumbia colombiana Hasta las seis de la mañana Porque estamos Controlando la zona ¡Otra vez! ¡Otra vez! Como voy a olvidarte Que ha sido tu en mi vida La prenda más querida La prenda más querida Engreída de mi amor Como voy a olvidarte Si ha sido tu en mi vida La prenda más querida Engreída de mi amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido Es acabar con este amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido Es acabar con este amor Te llamaré Con insistencia Para decirte Que te quiero Para decirte Que me muero Y ya no soporto Más tu ausencia Te llamo por teléfono Quiero escuchar Tu voz Pero nuevo, nuevo Esta noche en vivo Cumbia con río y son Y río récord ¡Opa! A toda mi gente De los clubes Donde estamos o muda ¡Gózala! ¡Pure bailar a mi traza! ¡Que siga la gozadera! ¡Opa! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey estos maracones son! ¡Mapela viejo! ¡Mapela! ¡Y esto ya! ¡Y ya se acabó! ¡Opa! ¡Opa!